El hospital de Rawson fue clave ayer para atender a los heridos tras lo que ha sido una manifestación en casa de gobierno y en distintos puntos de la ciudad con heridos de posta de goma y también personal policial, cerca de 30 fueron los atendidos por parte del nosocomio capitalino. Hablamos con la directora del hospital, Paula Morales, que dijo que de esos 30 atendidos, 6 fueron niños y 4 permanecen internados. Trabajando en relación a las manifestaciones, tuvimos 30 atenciones de pacientes, la gran mayoría de personas de la comunidad, 6 policías, 4 bomberos y 6 pacientes pediátricos. Así que bueno, una jornada con mucho trabajo y esperando que no se repita. ¿Con qué cuadros? Casi todos heridas por perdigones. La gran mayoría de leve a moderado, tenemos 4 pacientes que hubo que internar y que requirieron intervención quirúrgica, pero están en buen estado. ¿Los niños? Los niños heridas por perdigones también, todos en buen estado general y no requirieron internación. ¿Niños de qué edad? Más o menos. De todo, de 10, 11, algún chiquito más chiquito también. ¿Cuántos chicos más o menos? 6 pacientes pediátricos. 6 pacientes. Y bueno, ¿la policía herida de qué? ¿Porque no de perdigones? No, en casi todas contusiones, alguna herida cortante y no mucho más. Bueno, ¿y hay gente que ha recibido muchos impactos de paras de goma? Sí. Hay varios pacientes que tenían más de 5 o 6 heridas, sobre todo en miembros inferiores, alguna en tórax y alguna paciente en cara. Por suerte, repito, en moderada gravedad, están en buen estado de salud, pero bueno, sí, con muchas lesiones y un nivel de violencia que hace mucho no veíamos. ¡Gracias!